Tv 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 Thv Tv Tv Chury 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 Ptene Tv Tv DOY CONTENTO MUY CALENTO POR TAra DENESO MI MUJER ME DI UN BOTOFF Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Si quieres, yo quiero Pero es que yo soy muy cuero A ti te gusta el dinero Y la interesada yo no la quiero Yo te soy sincero, cero mata cero A ti te di la mano y me cogiste el brazo entero Estoy contento, muy calento Por nada en eso mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Estoy con ella en la cama Ella a mi me llama Dreamy ¿Qué fue? Dreamy ¿Y qué fue? Y parece que le duele algo porque siempre me dice Dreamy ¿Qué fue? Dreamy ¿Y qué 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 fue? Una vaina bien organizada, estamos activos, de aquí pa' Plutón.